Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Acelerando tus latidos Solo quiero ver tus ojos Cuando se oculte la luna Poder decirte lo que siento Y robarme tu corazón Solo Tengo todo lo que quiero Quiero todo lo que tengo Me gusta estar así contigo Acelerando tus latidos Acelerando tus latidos Acelerando tus latidos Acelerando tus latidos